Para este año 2015, el gobierno peruano destinará más de 133 millones de soles para ejecutar diferentes proyectos de desarrollo alternativo integral y sostenible en el marco de la lucha contra el narcotráfico en zonas post-erradicadas. El presupuesto representa un incremento del 7% para reforzar los cultivos alternativos. Para ello se busca establecer las condiciones económicas, sociales, políticas y ambientales que permitan desvincular a la población del cultivo ilícito de la hoja de coca. En ese camino es importante promover un cambio cultural, de actitudes y conductas. Un ejemplo de ello es la asociación Mishki Cacao, conformada por mujeres que desde el año 2007 se dedican al cultivo de cacao como parte de la lucha contra el narcotráfico. Aili Quintero Cenepo, presidenta de la Asociación de Productoras Agropecuarias Mishki Cacao, recibió el reconocimiento a la trayectoria de la mujer cacautera artesanal en el Salón del Chocolate de París, considerado como uno de los eventos más importantes para los chocolateros del mundo. Mishki Cacao es una de las nueve organizaciones de cacauteros del Braem, Piura, Tumbes y Pangoa en Junín que participaron en el evento, gracias al apoyo del gobierno, USAID y Tecnocerf, para exponer el cacao peruano y concretar eventuales negocios con reconocidas empresas internacionales. Aili, con su melodiosa voz, nos invita a consumir el chocolate de San Martín, elaborado en el Perú, San Martín, elaborado en el Perú, San Martín, San Martín. Gracias. 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 Gracias.